Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática de la prueba práctica de manejo Costa Rica que se califica. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a iniciar. Existen cuatro categorías de faltas y con respecto a la maniobrabilidad del vehículo y la legislación de tránsito, es lo siguiente, categoría 1 menos 32 puntos, si comete alguna de las siguientes faltas, presentarse a realizar la prueba bajo los efectos del alcohol, conducir en cualquier tramo de la prueba con una velocidad de igual o superior a 120 km por hora, adelantar durante la prueba en curvas, intersecciones, cruces de ferrocarril, puentes, túneles, pasos a desnivel, por espaldones o por el costado derecho de la vía y en las zonas aledañas señaladas con línea de barrera o línea de centro continua, realizar giros en U y respeto al señalamiento vertical y horizontal, y respeto a la luz roja del semáforo, conducir a más de 40 km por hora sobre el límite establecido en el tramo, se presenta más de 5 minutos tarde a la prueba práctica de manejo, circular sobre la acera, polición a su vehículo o atropello, conducir a una velocidad superior a 25 km por hora, en los alrededores de escuelas, centros de salud o lugares con concentraciones masivas, derribo o roces de un cono o señal móvil, utilización de cualquier dispositivo durante la prueba práctica que obligue a liberar cualquiera de sus manos del volante, no ceder el paso de peatones en las zonas que el señalamiento lo indique, recuerden que la prueba se aprueba con 80 puntos, categoría 2 menos 16 puntos, si comete alguna de las siguientes faltas, no utilizar las luces reglamentarias, adelantar a otro vehículo detenido frente a zona de paso peatonal, conducir a más de 30 km sobre lo establecido, obstruir el derecho ferroviario, y respeto a las prioridades de paso e intersecciones establecidas por ley, no usa luces direccionales, saca la cabeza fuera del vehículo en reversa, y no realiza compresión del vehículo en descenso, categoría 3 menos 8 puntos, si comete alguna de las siguientes faltas, por infringir las normas de estacionamiento, obstruir una intersección, conducir a más de 20 km por hora sobre lo establecido, vehículo se apaga al salir en marcha, no guarda distancia con el vehículo precedente, no realiza relaciones de marcha adecuadas, salida en pendiente, se desplaza hacia atrás sobre todo en vehículos manuales, inadecuada sincronización de los mandos del embrague y acelerador, no realiza cambios de marcha, no sabe hacer el cambio de luz, conduce con una sola mano en el volante, categoría 4 menos 4 puntos, si comete alguna de las siguientes faltas, se salió del recorrido oficial de la prueba, no acata las instrucciones del evaluador, detiene el vehículo en zig zag hacia adelante, se salió de carril hacia adelante en pista de conos, voltea el cuerpo y gira el torso en la reversa, se salió de carril en reversa en la pista de conos, detiene el vehículo en prueba de reversa, y conduce con el pie sobre el pedal del embrague o frenos, estos son los datos básicos del tema, invitarlos a suscribirse al canal, dejar sus comentarios en la sección respectiva, y nos vemos en un próximo video, saludos.